Música Hola que tal amigos nos encontramos aquí en el corazón de la capital mexicana en las calles más principales en el centro histórico y ustedes se preguntarán por qué nos encontramos aquí pues sencillo porque este fin de semana llegó a mis manos esta revista en donde aparece Jacqueline Arroyo como estamos viendo en pantalla cantante, actriz, modelo mexicana el juego la verdad tiene bastantes atributos y la verdad es muy guapa en sí es que nosotros salimos a las calles de la Ciudad de México para preguntar a la gente sobre Jacqueline Arroyo y la verdad es que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video su cabello, su carácter como es los ojos, la piel el pecho, los pechos que es lo que más se ve pues yo en lo físico pues ya nada ya para mi edad ya no joven tiene dos cosas sus pechos y su... su asentadera, sus cachetes como que es muy sexy porque por lo demás es natural su físico sus pechos no su cuerpo sus ojos pues ahora sí que la expresión no en la cara no, pues el cuello para abajo te invitaría a comer o a un restaurante o no sé a pasear tal vez me la llevo yo aunque sea a Xochimilco ya de perdida de todos modos no, pues no cuando ir tan lejos pues a comer a comer helado por ahí a un paseo a un restaurante un rato por ahí de aquel lado al estado de México no, pues la llevaría a pasear a alguna parte a un restaurante a una discoteca no, muchas gracias la pregunta pero yo creo que hay que ver las cosas a nuestro nivel al fin del mundo pues primeramente necesitaría consultar mi bolsillo porque pues es algo exclusivo es algo exclusivo y no cualquiera hace una una cita con una persona de esta pues bueno pues así ya así de acuerdo a la economía pues al hotel que bonita está parece que se están cayendo los ángeles del cielo pues si así está el sobre ¿cómo estará la carta? no me sé nada de los piropes sino con todo gusto qué bonita qué bonita es usted qué bonita la mandó Dios es que tiene buena hasta mamacita es la bronca ¿no? pues le diría que pues que si quería andar conmigo me gusta mucho algo pues la cosa bien la clásica mamacita si quería ser mi novia le gustaría andar conmigo y a través del tiempo si se prestan las cosas pues adelante mientras no ni a la fuerza no entro zapato porque pues ay mamita aquí afuera el chile de tu torta pues que se está cayendo el cielo así es amigos de Rafa Hawkeye pues como pudimos darnos cuenta distintas personas dieron su punto de vista de lo que más le gustaba de esta guapa Playmate hasta aquí mi reporte yo me quedo viendo esta guapa con la muñeca ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina